La industria editorial siempre bulle de novedades. Nada más llegar a la mesa de novedades de una librería, uno se encuentra con un sinnúmero de títulos que quiere leer. Sin embargo, yo les recomiendo que a veces resistan un poquito esa tentación y volteen a libros que se han convertido en clásicos que desde luego vale la pena leer. En lo personal, uno de mis libros favoritos, quizá uno de los que me abrió las puertas al universo de la literatura, fue sin duda El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Yo lo leí en esta monumental edición de Anaya, que además viene ilustrada con acuarelas. Lo leí en mi etapa de universitario y lo que recuerdo bien es que empecé a leerlo un poco amedrentado por el volumen y por el peso de las páginas. Decía yo, bueno, ¿cuánto me voy a tardar en leer esto? Al empezar a hacerlo, al empezar a leerlo, ocurrió algo muy singular, que de verdad no pasa con todos los libros. Es decir, desapareció todo mi entorno y empecé a verme inmerso en la historia de Edmond Dantès. Un personaje que es traicionado por sus amigos justo en el momento en el que su vida empezaba a ser más prometedora. Lo acusan de un crimen que no cometió, que en ese entonces era ser espía de Napoleón Bonaparte, justo cuando el conquistador francés estaba encerrado en la isla de Elba. Edmond Dantès sufre de este cautiverio, sufre de este aislamiento y conoce a Labate Farías, un personaje que va a ser clave en la historia porque le revela la existencia de un tesoro escondido. Después de un sinúmero de circunstancias y de aventuras, Edmond Dantès encuentra este tesoro que más tarde le permitirá regresar a la sociedad parisina a vengarse de toda la gente que lo incriminó injustamente en este falso delito. Pero ya lo hace no como Edmond Dantès, sino como el conde de Montecristo. Un personaje enigmático que de inmediato se inserta en la vida social, en la alta vida social de París y poco a poco traza una venganza. El libro pues se trata precisamente de eso, de la venganza, de la justicia, de la piedad, pero también del perdón. Sobre todo el libro tiene una reflexión muy de fondo sobre quién es uno como ser humano para hacer justicia por su propia mano. ¿Realmente debe uno jugar a Dios y destruir la vida de otras personas? Ese es el cuestionamiento que lanza el libro y uno de los tormentos morales que persiguen al conde de Montecristo o a Edmond Dantès. Al final más bien la pregunta va siendo ¿es uno capaz de perdonar a los demás? Y sobre todo ¿es capaz uno de perdonarse a sí mismo? Es un libro también sobre nuestras diferentes identidades, sobre las máscaras que usamos en la vida para ser quienes somos y para lograr nuestros objetivos. Al final queda esta frase emblemática de la que yo les hablaba porque Edmond Dantès aprende después de toda una vida llena de hazañas, de aventuras, de venganzas, de injusticias, de amores. Aprende que toda la sabiduría de la humanidad queda encerrada en estas dos palabras que son confiar y esperar. Si quieren averiguar por qué lo dice, lean el libro. Es un libro que pertenece al género de aventuras, pero no por ello es un libro fácil en el sentido de su estructura, de la complejidad y profundidad de sus personajes. Es un libro que sí es grueso, pero se disfruta enormemente. Se lee, se los puedo decir, casi de un jalón y seguramente será uno de esos libros que sólo con tocar su solapa o con sólo tocar su portada, ustedes evocarán esos grandes momentos que les hizo pasar al lado de una lámpara amiga y un sillón que los reciba para albergar esas horas dedicadas a la lectura. Se los recomiendo mucho. ¡Gracias!